Una de la tarde con 7 minutos, muy buenas tardes Manuel, qué gusto poder saludarte iniciando la semana con toda la actitud y con toda la información del pronóstico de tiempo, temperatura actual en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamir, y bueno ahí está la mediodía, una tarde muy calurosa es lo que se siente en esta parte de la zona sur, temperatura actual es 31 grados centígrados, sensación térmica de 36 a 37, la presión atmosférica al momento completamente estable, en un momento más completamos toda la información. Una de la tarde con 25 minutos, qué gusto poder saludarlos iniciando la semana lunes con toda la actitud y con toda la información del pronóstico del tiempo, gracias por continuar con nosotros a esta hora de mediodía, en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamir, temperatura actual de los 31 grados centígrados, sensación térmica algo calurosa de 36 grados centígrados, punto de rocío al momento 24 grados centígrados, la humedad relativa con un 71 por ciento y la presión atmosférica completamente normal, completamente estable, con mil 13 milibares, el viento actualmente del sureste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad a 9.7 kilómetros. Estas son las condiciones al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, vamos a ver cómo se encuentra el estado, las mayores, las temperaturas algo calurosas en esta parte del estado Tamaulipas, como le comento, y el incremento de temperaturas el día de la mañana amaneciendo con temperaturas de 27 a 28 grados centígrados, y bueno, ya tenemos temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en la mayor parte del estado. Para Nuevo Aredo al momento 34 grados centígrados, sensaciones térmicas de 38 grados centígrados. Para Reynosa igualmente temperaturas algo calurosas a esta hora de mediodía, 34 grados centígrados. Matamoros al momento marca el termómetro 33 grados centígrados, Ciudad Victoria, la capital del estado, 34 grados centígrados. Sotolamarina 35 grados centígrados. En Sotolamarina es una de las temperaturas más calurosas que se registran el día de hoy, lunes, iniciando la semana con temperaturas muy calurosas y bochornosas en esa parte del estado. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, temperatura actual de 31 grados centígrados, como le comento, sensación térmica de los 36 a 37 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Como le comento, no se descartan las posibles lluvias aisladas en esa parte del territorio mexicano. Para el día de mañana martes tenemos una probabilidad de lluvias. El día de mañana martes un cielo parcialmente nublado, la máxima de los 32 grados centígrados, mínima de los 26. En las mañanas y noches una temperatura más templada. En el transcurso del mediodía y de la tarde un ambiente mucho más caluroso. Miércoles, ya la mitad de semana, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 30 grados centígrados, mínima de los 25. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, máxima de los 29 grados centígrados, mínima de los 26. Día viernes, cielo mayormente soleado, máxima de 31 grados centígrados, mínima de los 26. Como les comento, para esta semana tenemos probabilidad de inestabilidades a partir del día de mañana martes con un 30% de probabilidad para el día miércoles, un 60% para el día jueves. Igualmente tenemos algo de posibilidad para inestabilidades en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Al momento la presión atmosférica completamente normal con 1,013 milivares y la temperatura actual de 31 grados centígrados. Es la temperatura que se va a llevar como máxima el día de hoy lunes. Tenemos la semana algo calurosa. Hay que tomar sus debidas precauciones. Hay que hidratarnos desde nuestros hogares. En un momento más completaremos toda la información. No le cae. 2 de la tarde con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Excelente inicio de semana. Vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Temperatura actual en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Aquí en Tampico, Madero y Alta. Mira, a esta hora de mediodía se siente una temperatura algo calurosa y bochornosa. Temperatura actual de 32 grados centígrados. Es la máxima que se va a llegar el día de hoy lunes. Como les comento, sensación térmica. Algo muy calurosa de 37 grados centígrados. Vamos a ver lo que está pasando el día de hoy. Lo que nos está arrojando en la imagen de satélite. Tenemos el mapa de la República Mexicana. La onda tropical número 7 se desplazará sobre el sureste de la República Mexicana hasta llegar el día de hoy a Oaxaca. Y bueno, como les comento, esto va a generar lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de esta región que les estoy comentando. En el sureste de la República Mexicana, lluvias puntuales fuertes. Todas las lluvias que se pudieran generar en esta parte con actividades eléctricas y granizadas registradas para el día de hoy. Tenemos una línea seca ubicada en el norte de la República Mexicana en interacción con un canal de baja presión. Esto va a generar inestabilidades en nuestros cursos del día de hoy por la tarde. Y bueno, para hoy por la noche, igual manera, se van a registrar estas temperaturas. Así como les comento, inestabilidades se van a registrar en esta parte del interior de la República Mexicana con rachas de viento durante algún paso de la tormenta que se pudiera generar en el interior de la República Mexicana, afectando alguna parte del norte, así como también en el noreste, en el centro y en el oriente del país, incluyendo el Valle de México. Podemos ver que tenemos algunas inestabilidades a esta hora del día. Y bueno, tenemos la posible formación de tornados y torbellinos en algunas partes de la República Mexicana. Tenemos temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Esto se está registrando el día de hoy en el norte de Baja California. Así como también le comento que tenemos temperaturas calurosas en Sonora y en Sinaloa para el día de hoy. Temperaturas las más calurosas que se van a registrar el día de hoy, lunes. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos aquí en el mapa de la República Mexicana. Lo que le comento, tenemos la posible formación de tornados y torbellinos en la República Mexicana, afectando el estado de Veracruz, así como también Coahuila. Es lo que se pudiera generar para el día de hoy, lunes, la formación de tornados y torbellinos. Y bueno, también las inestabilidades que le comenté el día de hoy por el canal de baja presión que está ubicado en el interior de la República Mexicana, afectando el norte, el noreste, así como también el centro del país y el oriente. Tenemos la vaguada superior que está generando lluvias puntuales. Vaguada significa lluvias puntuales fuertes que están afectando esta parte de la República Mexicana. Lluvias puntuales, como lo podemos apreciar en la imagen, en Veracruz, así como también en Guerrero y en Michoacán. Temperaturas calurosas arriba de los 45 grados centígrados en esta parte del noroeste de la República Mexicana. La nueva onda tropical se va a aproximar para afectar esta parte del sureste de la República Mexicana, afectando también la península de Yucatán. Y bueno, la onda tropical va a desplazarse el día de hoy sobre el sureste y el sur de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos en esta región. Aquí en el Golfo de México tenemos un cielo parcialmente nublado. Se van a registrar lluvias puntuales fuertes afectando el estado de Veracruz. Y bueno, aquí en Tamaulipas y en el estado de Tabasco tenemos probabilidades de inestabilidades para el día de hoy, registrándose con actividades eléctricas y posibles granizadas en esta región. Tenemos lo que le comento, la vaguada que se está ubicando y que está proveniendo del Golfo de México, finalizando en el estado de Oaxaca. Para el día de hoy tenemos un ambiente cálido, lo podemos apreciar a esta hora de mediodía en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, el viento actualmente del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Y bueno, en el momento que se llegara a presentar alguna tormenta, alguna inestabilidad en el estado de Tamaulipas, tendríamos rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, al igual que Tabasco. En el estado de Veracruz, de 60 a 70 kilómetros por hora las rachas de viento que se pudieran generar para el día de hoy, lunes. Tenemos una temperatura calurosa en la mayor parte de la región. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Como le comento, posibles inestabilidades se pudieran generar para el día de mañana martes, un 40% de probabilidad de lluvias, de inestabilidades, pero alcanzando la temperatura máxima de los 32 grados centígrados, temperatura mínima de los 26. Con un cielo parcialmente nublado el día miércoles, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, mínima de los 25. Para el día miércoles tenemos un 60% de probabilidad de lluvia. Día jueves, cielo parcialmente nublado, máxima de los 29 grados centígrados, mínima de los 26. El día jueves tenemos un 80% de probabilidad de lluvias. Hay que tomar sus debidas precauciones. Día miércoles, un cielo mayormente soleado. Viernes, perdón, ya el fin de semana vamos a iniciar con unas temperaturas calurosas, al igual que toda la semana, pero con inestabilidades. Para el día viernes, cielo mayormente soleado, máxima de los 31 grados centígrados, mínima de los 26. Ese es el avance para esos próximos días de la semana. Vamos a ver la información solar para el día de hoy lunes. Tendremos el ocaso a las 8 de la noche con 18 minutos. Para el día de mañana martes, tendremos el orto a las 6 de la mañana con 47 minutos. Y el ocaso a las 8 de la noche con 18 minutos. Es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Recuerde, hay que quedarnos en nuestros hogares. Síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba sesimorales. No me voy sin agradecer mi vestuario el día de hoy a Paseo Vertiche. Recuerda que puede hacer tu compra en línea. En la compra mínima de 699 pesos. El envío es completamente gratis. Visita Paseo Vertiche. Nos vemos con más información en el noticiero nocturno. No le cambie.